¿Es... es el monte Santa Elena? Cambié el plan de vuelo para llegar antes. Ok. Sí sabes que es un volcán, ¿verdad? Ya, relájate. Si hace erupción, estarás en primera fila. Ah, qué bien. Cristian, ¿qué es eso? Tranquilo. No puede ser. ¡Cristian! Oye, Cristian, ¿qué sucede? ¡Mayday! 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 ¿Qué pasa? Calma, chica. No puede ser. No puede ser, Cristian. No puede ser, Cristian. No puede ser, Cristian. ¡No puede ser! ¡Viva, Cristian! ¡Viva, Cristian! ¡Suscríbete al canal! Sí, estaban en todas partes Ah, claro, te acuerdas de... A ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau, estás tan bronceada! ¡Y radiante! ¿Quieres una cerveza? Sí, pídemela Hola, José Hola, ¿cómo están? Oye, felicidades, editora de ficción Sí, ya es muy importante ¿Y cómo está tu galán? Cristian, está bien Me pidió que me mudara con él ¿Qué? Ana se mudará con Cristian Ah, perfecto Nos caerá bien la privacidad Es tan sutil que lo adoro Ya es algo serio, pero... Que seas feliz es lo único que me importa Ah, bueno, es un poco complicado, pero jamás había sido tan feliz Sí, mía, ¿qué pasó? ¿Supiste de su exposición? Estuvo increíble De verdad, es asombroso Lo felicitaron mucho Tengo que ir Espera, espera, mía, cálmate Carajo Sí, sí, vamos para allá Ah, el helicóptero de Cristian desapareció cuando regresaba de Portland Están enviando equipos de búsqueda Tenemos que irnos Para escuchar más detalles Vamos al lugar con nuestra corresponsal Rachel Taylor Rachel Gracias, John Les hablo en vivo desde el hangar privado de helicópteros En la ciudad... Lo encontrarán Va a estar bien Es Cristian El helicóptero de Gray era un Airbus H-130 ¿Hay algo que podamos hacer? Y aunque Cristian Gray solo tiene 27 años Ha adquirido mucha experiencia Sí, está bien Como uno de los millonarios más jóvenes de Seattle Gray es el carismático dueño De un conglomerado multinacional llamado... Oigan, ¿alguien podría apagar esa pantalla? No lo apaguen Quiero escuchar Solo baje el volumen, José Gracias Estás temblando Te traeré un suéter, ¿ok? Seguro que está bien Tiene que estar bien No hemos tenido tiempo Necesitamos más tiempo Ustedes tendrán mucho tiempo Nos alegrá tanto que estés con nosotros Y en la vida de Cristian Has provocado un cambio enorme en él Jamás dejaba que nadie Se acercara Hasta que te apareciste Cris, tu hijo te adora Lo sé, pero los hijos se apartan de sus padres Y eso está bien Mientras sean felices Y él Es muy feliz Contigo Y es lo que siempre he querido Sube el volumen Lo acompañaba en el helicóptero Y según nos informan Su pareja y sus hijos Esperan noticias con familiares esta noche En otras noticias La producción de 27... ¿Qué hacen todos aquí? ¿Christian? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Christian! ¿Cómo lo haces aquí? Estoy bien, mía ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué? Tuve un accidente Perdí mi teléfono Lo sabemos Está en las noticias Estoy bien Rosa está bien Papá Aquí está Está bien Acaba de entrar ¿Qué? Se ve muy mal Pero está entero No tengo idea Se ve mal Solo relájense Estoy bien, ¿ok? Tranquilos Estoy bien, ¿ok? Saludaré a mi novia Ven, mamá Te dije que estaba bien Otra vez Te miyo ¿Cuánto me extrañaste? Ya, tranquila Creí Ya, ya Lo siento Estoy bien Me asusté tanto Tuve mucho miedo Creí que nunca Te volvería a ver Eso no sucederá Jamás Fue cuando se iluminaron Los instrumentos La cola se incendió Perdí los dos motores ¿Los dos? Así es Gracias Busqué un lugar seguro Para aterrizar Pero solo había árboles Caímos muy fuerte Pero por suerte Los dos sobrevivimos Gracias Gracias al cielo Que estás aquí Qué suerte Oigan Me tengo que ir Lo siento Ok José Gracias por estar aquí Es importante para Ana Es un placer Oiga Bienvenido, señor Gray Christian, por favor Buenas tardes Y ellos dos Querrán tomar un descanso Sí ¿Veis lista? Sí Sí, nosotros también nos vamos ¿Ok? Los acompañamos Odio decir esto Pero tu novio me agrada Me alegra que sea decente Y me alegra que seas feliz Gracias Te veremos mañana en su fiesta No presiones Está bien, mamá Yo sé Mamá Sí Hasta mañana Hasta mañana